Estaba volando por un mundo survival, hasta que vi en el cielo que había unos cofres. Cuando me acerqué había una chica, luego aterricé y cuando la chica me vio me puso un cartel. Y cuando empecé a leer el cartel la chica empezó a golpearme hasta matarme. Así que volví a mi casa en búsqueda de TNT, pociones de invisibilidad y bloques. Y cuando estaban del lugar empecé a ser un pilar. Luego de un rato ya podía visualizar los cofres y me tomó una poción de invisibilidad. Así que empecé a ir por un costado y me di cuenta que la chica me estaba mirando. Ella tiró una perla pero la erró, así que cayó abajo. Aproveché el momento y tiró una perla para los cofres y logré caer bien. Cuando revisé los cofres me di cuenta que era millonaria, así que puse muchísima TNT. Y cuando ya estaba listo lo encendí me tiré abajo. Dejá tu like si te gustó la venganza.